Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzmán, bienvenidos al castillo Y hoy vamos a probar un nuevo juego, vamos a probarlo en principio, ¿vale? Aviso de que de momento esa es la intención, probarlo Luego ya, si el juego nos gusta, queremos hacer la serie completa Pues ya vemos si hacemos la serie completa o no, pero en principio lo que vamos a hacer es probarlo El juego se llama Obduction, es nuevo, bueno tiene unos meses Y a ver qué os parece ¡Gracias! 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 Vamos a ello Vamos a probar Este juego te crea como una especie de mundo en el que tú has sido abducido o algo así Y estás en un mundo, pues eso, un poco a tu puta bola, ¿vale? Y no sabes muy bien cómo suceden las cosas Vale, de momento ¡Gracias! 我们 todos perdimos todo Todo pero nuestras historias Y no han de google El de ellos no se debe olvidar Yo estaba tres Es el de April de 1983 Cela fue 1870 para ti Oh, Dios Te dirías como fue de la mañana, pero ha sido 62 años desde que viste ese... ...blastón de la luz. La luz. Esa es donde todas nuestras historias comenzaron. Una luz brillante. Vale, lo que estamos viendo es que parece como que estaban de acampada o algo así. O justo fuera de la ciudad, como Jane y Jenny. Fueron... ...seguimos... ...para ver más. Virat, dijiste que recuerdas de mirar. Algunos de ustedes estén sola, yo no. Ninguno de nosotros entendemos. Pero... ...nos seguimos. Y todos sentimos... ...una especie de... ...trepidación. ...una atracción. Una atracción. Te sentirás atraída tú. ¿Qué? ¿Demonios es eso? ¿Qué? A la mierda. No sé, estamos hablando de un juego que habla de... ...abducciones de verdad. De gente que ha sido abducida, ¿vale? Y llevada a otro lugar por extraterrestre. O sea, estamos hablando de un juego que habla de... ...abducciones de verdad. De gente que ha sido abducida, ¿vale? Y llevada a otro lugar por extraterrestre. ...un lugar por extraterrestre. ¿Dónde se supone que estamos? ¿Es eso la Tierra? ¿Y si eso es la Tierra? ¿Y eso es el Sol? ¿Qué planeta es este? En el caso de que sea la Tierra, que no lo tengo claro Porque evidentemente no hay ningún planeta así cercano a nuestro planeta Ninguno Lo más cerca que tenemos es un satélite que es la Luna Y no hay ningún planeta ni habitado ni remotamente cercano al nuestro ¿Qué es lo que se supone que está en la Tierra? ¿Qué? Pero alguna hay O murieron, ¿no? Cuéntate otra Yo aquí no veo ningún camino hacia ninguna Casa Blanca Aquí lo que hay son muchas vías de... De tren y eso Por lo que veo Vías de tren que acaban en nada En ningún sitio ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es esto, tío? ¿De verdad? ¿Quién coño eres tú? ¿Quién coño eres tú? ¿Que no es un lugar seguro? Para ser blanco, estamos preparados para una batalla No sé qué encontrarás Solo pensé que debería Solo tenés consciente Con quien te crees CW puede estar aquí No sé Solo tenés cuidado Tengo que ir Si, ¿no? Si, ¿no? Si, ¿no? Si, ¿no? Más mala No puedo entrar en mi propia casa ¿En serio? Pues se ve que no Está claveteada Parece que ahí no se puede subir Vale, ¿y qué cojones hacemos con nuestra vida? Porque esto es súper random y aquí no sabe uno dónde tiene que ir Joder, no se puede saltar, solo hacer fotos, manda huevo Ya tú más veo yo que muchas Este es el planeta de verdad Nos tienen encerrado dentro de una cúpula No, 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 no Este juego es raro de narices, ¿eh? Gracias por ver el video Esto es una paranoia porque él va súper despacito Gracias por ver el video Saludable hipóspera, sí, ya lo veo Ya, ya No me he topado con nadie, aquí está todo el mundo muerto No me he topado con nadie, aquí está todo el mundo muerto No te acerques a nada que se parezca remotamente a este diagrama, dice No te acerques a nadie, aquí está todo el mundo muerto, aquí está todo el mundo muerto Bien, aquí está todo el mundo muerto, aquí está todo el mundo muerto con nadie, aquí está todo el mundo muerto de la cual, ademásấn y en cuenta guidenas del mundo muerto del mundo muerto lo muerto Y aquí tienes que buscarte la vida. Averiguar qué cojones pasó aquí y buscarte la vida, ¿sabes? Esto no es fácil. Esta es la única casa que está abierta. Aquí la mina también. Pero parece que todo está abandonado. Aquí no queda absolutamente nadie. Está todo el mundo muerto. Solo veo el láser S disparado hacia arriba, que no sé qué coño hay que hacer con él, ni cómo acceder a él. Un láser azul o algo así, que tampoco sé cómo acceder a él, porque por aquí no se puede. Y el láser azul tapa la puerta. Supongo que si intentamos pasar por aquí nos quemará. ¡Vámonos! 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 ¿Incoherente? ¿Qué? ¿Eso dijo yo quién es? ¿Tú crees? ¿Estás escuchando yo? Pero estoy así. Quizás es una buena hora para vosotros. Debo gastar mucho menos tiempo en este prisma. Que el resto de todos. ¿Guerdas? Quizás es una buena hora para vosotros. No me voy a esperar. Se acaba de esperar. ¿A qué te refieres tío? Una batalla mofan, ¿qué coño? Una batalla mofan, ¿qué te refieres tío? ¿Dónde? Quieras que no, pues tienes que ir resolviendo enigmas, más o menos. Y que además los enigmas no son nada fáciles, por lo que tengo entendido. Por lo que tengo entendido. Pero el juego no tiene más, ¿eh? Es lo que os estoy enseñando. Una serie de enigmas, una serie de historias que hay que intentar resolver, ¿vale? Y ya está. No me dejamos moverlo. Pues yo pensaba que sí, que me iba a dejar, pero se ve que no. Y nada, hay que ir averiguando qué cojones hay que ir haciendo aquí. Porque está todo cerrado a car y canto, como dice este hombre. Y tienes que ir averiguando, pues... Oye, pues esto por aquí, esto por allá. Esto tienes que ir por aquí, esto tienes que ir por allá. Vamos, lo que viene siendo una mierda de juego. Sí, sí. A ver, no voy a engañar a nadie. Es una mierda de juego. Vamos, lo que viene siendo una mierda de juego. Bueno, hemos abierto el agua. No sé para qué sirve, pero hemos abierto el agua. Bueno, este juego tiene mucha chicha. Es una mierda de compañía. ¡Gracias! 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 Si he abierto lo de arriba, ¿por qué...? ¿Por qué esto no se mueve? No entiendo. ¡Gracias! El puto Arcade. Ya. El hecho de que una de las necesidades más importantes de vida nos ha dado a muchos creer que este lugar tiene un purpose. Otros, a través de un proceso complejo natural que uno de los de nosotros tendremos a entender. De todas formas, estamos felices de tener todas las necesidades de agua. A saber. Es evidente que haya que hacer algo, pero no tengo claro qué. No. A ver. No. 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 ¿Y las vagonetas? Pues me imagino que tendré que llevar una vagoneta desde algún lado hacia otro o algo así, ¿no? Ni puta idea, tío. Este juego es una puta rayadera de tres pares de cojones. ¿Qué coño? ¿Alguien sabe dónde está la vagoneta? O lo que sea que tenemos que ir conduciendo. ¡Qué puta paranoia de juego! ¡Qué paranoia! ¡Qué paranoia! ¡Más gorda! Hombre, una puerta abierta. Que no lleva absolutamente a ningún sitio. A ningún sitio. Una puta puerta que se abre hacia un montón de roca. Roca. Con su puta madre. Esto es... ¡Venga ya, cuéntate otra, tío! ¿En serio no hay nada que hacer aquí? ¡Qué basura, tío! ¡Qué basura! Bueno, me imagino que este juego tendrá algún significati. Algo. No, no, no. No creo que sea todo el tiempo en plan... Welcome. Vale, está en la entrada. ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! Pincheada en guampalo... ¡Apestosa! ¡Apestosa! ¿Nol? A usted a la mierda. Por media hora le voy a dar. Pero más que nada porque es que no entiendo qué cojones hay que hacer aquí, ¿vale? Me imagino que esto tendrá algo, algún funcionamiento, entendimiento, algo que hay que hacer, algo. Pero yo es que no tengo ni puta idea. O sea, es que no sé ni por dónde empezar. He hecho lo del agua, más o menos, más o menos. Pero no tengo ni por qué hay que hacer aquí, ¿sabes? No, 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 que subimos, subimos, ¿y por aquí? Tengo que esto lleva algún dado, ¡por Dios! Vamos a llevar aquí, que esto es una puta mierda. Mierda plus plus. Mierda plus plus volumen 3. O sea, lo que viene siendo guap mierda. A saber. ¿El árbol? ¿Pero qué árbol yo? De aquí no hay nada. Ah, bueno, que está allá atrás, ¿no? Esa salud es intimately tied to everything in our little greenhouse. Our cell we live in, our ecosystem. It has provided many surprises over the years, including some interesting seeds that you will learn more about. Many have postulated, yet we really know very little about its origins. But we do know it should be cherished and protected. En función. Accusión. Bueno chicos, pues no voy a rayar los más con el juego porque ya habéis visto lo que es esto vale, aquí puedo subir pero ya está y no permite saltar, no permite saltar pues esta paranoia es Obduction, señoras y señores, básicamente un juego de puzzle en el que te tienes que comer la cabeza un poquito en vez qué cojones tienes que hacer, que te puedes permitir hacer fotos y esas cosas pero ya está y básicamente perdón eso es Obduction, vale, en el juego esto es lo más indie que os vaya a encontrar en el mercado últimamente, vale, pero es un juego que realmente ya habéis visto lo que es es una rayadera de bastante cuidado en fin evidentemente no vamos a hacer serie de él y lo sustituiremos por un juego un poco más jugable muchas gracias a todos por seguirme y hasta otra gracias a todos un poco más un poco más un poco más un poco más bueno Gracias.